Fue una niña muy lista, independiente. Era un niño muy alegre, muy vivaracho, desde que nació era bien enérgico. Mi bebé, seria, apareció cuando Dios quiso. Le encantaba salir, le encantaba comer, era muy comelón. Estoy muy contenta, de verdad, conocemos a Cheyo desde hace seis años. Es una buena muchacha, que tiene una buena visión, que también tiene sus valores, que también se compagina mucho, que es tranquila. Cada quien tiene su carácter, su manera de ser, pero que a la vez van a compaginarse. Hacen una buena pareja, que van a tratar de salir adelante en lo que somos humanos. He pasado tan nervioso todo el día que, llorón, como la gran puta, de que me levanté. Pero no era por abatimiento, por nada, sino que... Emociones. De emoción, cabrón, de un rush, de un vergo, de emociones, de cabrón. ¡Vamos a la otra vez! ¡Vamos a la otra vez! ¡Vamos a la otra vez! De mi hija, lo que me hace falta es su silencio, porque con su carácter, sus actitudes, ella habla. Creo que todo, ¿verdad? Tu amiga, todo, para ella, su compañera. Los pasos de la escalera, que no lo puedo ir, oírle en la mañana. Y hija, especialmente tu desorden, lo voy a extrañar. Además de la bendición de mi hija y de su padre, creo que quiero una bendición de Dios. Luis Enrique López Reyes, ¿quieres unirte en matrimonio con Viviana María González Hernández? Sí, quiero. Y contesta, si quiero. Viviana María González Hernández, ¿quieres unirte en matrimonio con Luis Enrique López Reyes? Sí, sí, quiero. Y a lo que ella responde, si quiero. En nombre de la República están unidos en matrimonio, y están obligados a guardarse fidelidad, y a asistirse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Felicidades, están encantados. ¡Bienso, bienso, 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 bienso! Es algo algo impregnable, pero en el final es cierto. I hope you had the time of your life It's something unpredictable But in the end it's right I hope you had the time of your life I hope you had the time of your life